Pues, por supuesto, creo que nosotros llevamos esta espiritualidad desde que somos bebés, porque nos enseñan que las cosas no son fáciles. Una de las características de nosotros y nosotras del pueblo latino Oaxacán, es de que a nosotros nada se nos ha dado fácil, ni regalado. No hemos tenido los privilegios que otras personas han tenido, porque hemos nacido desgraciadamente en un país donde se nos malinchista, donde, ay, eres prieto, y ajajá, y se burlan. Yo hice una canción que se llama Tengo la cara de india de una india oaxaqueña, cabello negro azabache, soy una india oaxaqueña. Yo creo que nosotros sabemos lo que es el dolor. Creo que desde que nos conquistaron los españoles, ¿no?, nos hicieron sentir siempre que teníamos que agachar la cabeza, y eso trajo por consecuencia, por ejemplo, que mi abuelita, mi bisabuela, se haya tenido que disfrazar de hombre para venirse acá a trabajar, si no fuera por mi bisabuela y que se tuvo que irse. Ya le iban a casar a los 12 años, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos lo que es el dolor, lo que es la carencia, lo que es luchar, ¿verdad? Nosotros, este, yo me ha tocado que en mi mismo Oaxaca, cuando yo he llegado luego a hoteles, de esos nais, este, alguna vez me regalaron, bueno, fui con una expareja, y me andaban pregunta y pregunta, ¿y es huésped?, ¿y es huésped?, ¿y es huésped?, ¿y es huésped?, y a estos señores nunca se los pregunta, digo, este es un hotel racista y clasista, y eso es lo que se vive, por eso nosotros hemos, a veces, que haber hecho cuatro veces más el trabajo que una persona blanca, con todo este privilegio social, racial, haría. Entonces, nosotros sabemos lo que es la humillación, sabemos lo que, yo conozco a mi gente, que trabaja de sol a sol, por un sueldo miserable, de sus patrones, así, ricos, y eso es lo que yo quisiera, de alguna manera, ser un testimonio, de que sí se puede, sin renunciar a ser tu esencia, a ser tu sueño realidad, y aparte quiero regresar la dadiva, quiero regresarle a mi pueblo la moneda que ellos me prestaron un día. Entonces, en este disco que quiero llamar de moneda en moneda, el primero que me dio esa moneda fue Dios, porque Él me puso una moneda en mi camino, y de ahí, para el real, siempre me ha ayudado. Entonces, por eso, para mí, llevar este mensaje de, tú puedes, de moneda en moneda, se llena el jarrito, y puedes, solamente es que creas en ti, que te quieras mucho, y que creas en lo altísimo, sí. Para toda la audiencia de Berea Visión, soy Flor Amargo, y quiero desearles un gran, gran, gran y exitoso día. Ya son alguien en la vida, échenme la mano, los quiero mucho, vale la pena vivir, y ánimo, adelante, adelante.